Este corresponde a nuestro proyecto de calendario de cada mes, pero podemos generar dentro de la herramienta macros, ejecutar macros, la alternativa calendario ejecutar. Vamos a elegir ahora los seis primeros meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. El calendario debe estar en el idioma español y comenzar desde domingo. Vamos a colocarle algunos diseños correspondientes. Hacemos, por ejemplo, esta dinámica, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a generar y nos vamos a dar cuenta de cómo se va a distribuir el uso de esos calendarios. Esto va a tomar un poco de tiempo, no es como la primera opción. Ahora sí. Y tenemos página 2, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a comenzar a darle, desagrupar todo. Para en uno de ellos darle la opción correspondiente que pueda quedar de una manera adecuada. Hacemos los cambios que usted crea conveniente para que pueda verse bien. Y además usamos los cambios de colores que van a facilitar el entendimiento. Estos son los colores. Vamos a ver lista mejorada. Aplicamos de color negro. Y luego cada elemento le voy cambiando de color. De esta manera. Dentro quisiera colocar una. Dentro estamos colocando una fotografía. De esta forma. Con PowerClick, botón secundario. Control Click. Siempre vamos a ubicarlo. De acuerdo a nuestra preferencia. Aquí vamos a cambiar. Febrero. Gracias.